hola amigos qué tal cómo están muy buenos días como los días pasan volando y lo peor de todo esto es que nos vamos envejeciendo no yo siempre quiero ser joven que difícil no que difícil es para todos nosotros que somos vanidosos y que no queremos envejecer que hacemos tomamos colágeno no yo no hay de otra no hay de otras y mamacita y hacer dieta comer comida saludable no eso te mantiene joven parece mentira como dice mi mamá cuando bajas de peso te ves joven cuando estás en gordo te ves viejo así que estamos en ese proceso esperando que todos en casa estén súper bien rodolfo el prado viene a su plataforma para hablar de julián gil si el mismo que viste y calza porque julián gil según la revista tv notas terminó siendo un perro 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 desgraciado y déjeme decirle una cosa si está tu serie se trata de actuar acta y tira a toda vez de que no tengo ritmo lo que hombre no es un perro desgraciado o sea hay que tapar es no hay que tapar el sol con un dedo tampoco no se hagan mis chicas ahí las cocufatas ustedes saben que sus maridos son unos pendejeretes así que por ese lado mientras te de tu lugar no hay ningún problema querida es decir que machista que es este es que no se puede pues como le puedo explicar para que lo puedan entender porque las mujeres no nos entienden a nosotros los hombres queremos ser fieles queremos ser leales pero lamentablemente no se puede pues que vamos a hacer la revista tv nota se pasaron bien conchudo fresca de hueso por eso hay mucha gente que no cree en su contenido pero le encanta leerla que lo peor quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mi canal accionando la campanita no solamente eso recordando que el 23 de este mes cumplimos un año haremos una serenata espectacular para todo mi público que me ha seguido durante un año también invitar al público que se pueda suscribir a mi canal como rodolfo del prado amor es uno rodolfo del prado tv con fuego 2 y este que es el principal que es rodolfo del prado el hijo del rey donde sale la información más directa por otro lado las otras pasan en diferido también quiero pero igual te tienes que suscribir no me vas con vainas a mí no me vas a decir decir que no me vas a venir a decir que no estás totalmente equivocada o equivocado en este caso no también quiero decirle al público que apó gracias por apoyarme con los comerciales apoyándome como los con los comerciales valoras el trabajo que yo hago dentro de este canal y dentro de esta plataforma ahí a veces las seguidoras me escriben por instagram y son la una de la mañana y me dice rol fue que está haciendo estoy haciendo mi pauta para el día de mañana en el programa así que trabajamos duro sí y yo soy solito que lo peor pero vamos a hablar de julián gil vamos a cambiar el tono de la música pero también la información y vamos a comenzar a decir las cosas como son directas no fuertes y claras así que atención para todas las chicas que creen en la fidelidad de los hombres ustedes creían en la fidelidad del hombre hay no mamita son inocentes para creer eso a ningún hombre sobre la faz de la tierra a excepción de jesucristo es santo siempre va a pecar de una u otra manera con la mente con el pensamiento morboceándose etc 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 a julián gil una revista y algunos medios de comunicación lo han llamado alguien no me estoy equivocando depredador y no necesariamente y no necesariamente por la película el depredador o con arnold schwarzenegger no 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 lo han llamado depredador así tal cual lo único que falta que julián gil es cargas super su vídeo triple x corriéndose la trola y con eso hay que grosero que se ha vuelto este chico últimamente la gente comienza a comentar allí dentro del programa no haber en la revista tv notas cuáles fueron los motivos para hablar de él aparentemente julián gil entra a whatsapp pero no encuentra nada porque todas las que están en whatsapp son sus amigas entonces dice que hago ya sé a la tinchada a facebook a twitter y a instagram y dentro de todo eso en teoría julián gil comienza a saciar sus bajos instintos carnales aquellos bajos instintos que para muchos dentro de la iglesia sería el pecado el hombre a lo largo del tiempo ha nacido con el pecado original cuál es el pecado al final la desobediencia a dios los demás son consecuencias de pecado pero es así no se supone que julián gil tiene novia una hermosa chica llamada valeria marín aquella chica que sale en los programas de deportes hasta donde tengo entendido cada uno ahorita uno está por japón el otro está por europa trabajando no trabaja hay porque porque piensan mal que mal pensadas que son todas estas desubicadas que están viendo a rodolfo del prado pero si eres saca la vuelta en teoría virtualmente porque ella también no puede hacer lo mismo en estos tiempos los hombres y las mujeres son iguales y ha despertado porque yo he visto unas pendejeritas ahora que hay si yo les contara todo lo que he visto mejor no le voy a contar porque si no ahora hay que decir también que los famosos no son extraterrestres los famosos también son mortales y hacen lo que pueden para tratar de mantener su vida privada alejos de los escándalos y todo lo demás porque un famoso no podría coquetear con una seguidora ponte tú en el lugar un ratito allí si tú hombre o mujer fuera famoso y te escriben gente bella bonito cuerpo físico y te comienzan a enamorar tú no le vas a responder porque nos escandalizamos si en caso esto fuera verdad de que julián que le haya respondido a alguien y le haya mandado una foto de su torso o le haya dicho como dicen allí no le ha dicho oye mándame vídeos tuyos mándame fotografías entonces pues uno puede hacer lo que le da la gana con su cuerpo ahora hay un dicho que está bien claro acá nosotros decimos como dice el dicho hay un dicho que dice el hombre propone y la mujer dispone y eso es verdad porque muchas veces el hombre por naturaleza es cazador el hombre es cazador por naturaleza y muchas veces las mujeres no lo van a entender porque supuestamente la mujer por temas de vida por temas de periodos y todo lo demás puede estar tranquila y estar sin tener una pareja por mucho tiempo hasta por años no pero el hombre no porque el hombre su composición orgánica de cuerpo lo que sea está conformado de otra manera por eso hay muchos pajeros dentro de jajaja y la gente dice hay la mujer no entiende lo que estoy hablando pero es que es verdad si no el hombre no se hace a su su sed puede devolverse desde acá yo podría decir totalmente loco ahora el hombre propone la mujer dispone y eso para mucha gente de repente hay rol fue que machista que es no es un tema de machismo es un tema de realidad el hombre por naturaleza es cazador y no quiere excusar o sea yo creo que un hombre no debería sacar la vuelta a su mujer no pero en la realidad si tú te vas a las mejores revistas y te vas al discovery que hablan también de estos temas te vas a dar cuenta que la gran mayoría de personas todo el mundo se saca la vuelta especialmente los hombres sacan la vuelta aunque dicen que las mujeres lo hacen mejor que los hombres no no se dan cuenta lo hace más calentita hace a eso lo que dice las estadísticas yo hablo de las estadísticas ahora no todas las mujeres obviamente hay que decirlo para todos nosotros los hijos las madres son las más altas dentro de todo esto yo digo vamos a suponer que julián gil haya pedido contenido sexual a sus a sus a las personas que lo siguen también mucho depende de las personas que se lo manda también depende de ella porque ellas hablan mal de sí mismas como mujeres cuando comienzan a mandar cosas personales e íntimas que ha pasado en estos tiempos que se ha perdido el valor moral de muchas mujeres felizmente que no son todas pero hay bastantes que han perdido el valor moral y comienzan a mandar fotos prácticamente calatayú y cuando esas fotos salen al aire lo primero que hacen es quejarse pero si se la está mandando a un individuo muchas veces que no conocen en este caso julián gil es un hombre que tiene un buen porte tiene un buen cuerpo y obviamente cualquier mujer no se resistiría que le gustara el tipo de hombre de él y le mandará pues no solamente fotos desnudas sino también me imagino que vídeos entre otras cosas más no y eso eso es prácticamente no tendríamos por qué horrorizarnos ni nada por el estilo porque es parte de ahora si él tiene una relación con esta muchachita que acabamos de mencionar que se dedica al deporte me imagino que nadie se va a querer nadie nadie en su sano juicio va a querer que la novia que supuestamente te jura un santo se entere de este problema por eso la revista dice la revista la revista dice que él agarra comienza a conversar con ellas y después de que conversa con ellas las cuando ellos ya le comienzan a decir oye pero tú no tienes novia y ya le comienzan a quererse apropiar del terreno lo que él hace es pac pac bloquear y sí porque hay hombres hay hombres que se morbo no tienen necesidad de tener a la intimidad dentro de o sacarle la vuelta a su novia sino que hay hombres que se morbo sean solamente escribiendo cosas que no que supuestamente son prohibidas por la simple y sencilla razón de que están acompañados con alguien no entonces comienzan a escribir 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 y se morbo sean y esa es su satisfacción no hay nada de lo que la revista tv notas haya dicho que haya que escandalizarse desde mi punto de vista porque no hay que ser muy cocufato para darse cuenta de eso ahora la revista tv notas a lo largo del tiempo ha sido demandada por muchas personas por por haber dicho una serie de calumnias y mentiras pero supuestamente la revista anexa a un amigo que es parte que es parte de la información de aquella revista para amigos así no se supone que los amigos que tienen que guardar los secretos entonces para amigos así para qué demonios tienes enemigos mejor quédate solo no a no ser que el amigo le patine pues la canoa no le estudia a no ser que el amigo que está ahí porque ahora estamos está de moda ser bisexual no seguramente yo digo desde acá me pongo a especular un poco no el amigo lo vea julián gil le dice este hoy me voy a ir a bañar porque dejó pelota y todo el rollo no y el amigo dice así te creo jajaja ay yo también me voy a bañar dice el amigo y se va no donde julián pero con los dos ahí y le dice no quieres que te pase la toalla o te pase el jaboncillo jajaja al final se pidió la toalla pásame la toalla de copares y el otro a qué pasa la toalla a casa yo lo digo a dios mío porque parece que suena así después de las declaraciones que el amigo ha comenzado a decir a la revista tv notas a que el amigo que supuestamente existe que idea desde acá no lo podemos confirmar se supone que el amigo tiene que comenzar a guardarle el secreto de todas las cosas que dice pero ya conocemos a la revista como tv notas como es los pantallazos que ha mostrado la revista tv notas dentro de su segmento son pantallazos que pudo pudieron haber sido creados con por una computadora también no hay que negarlo por supuesto seguramente que lo de este vino te van a decir hay que inventamos que inventamos que intentamos haya sella vamos a hablar de julián gil jajaja a la tira de morbosos y morbosas ahí también me lo salgo y comenzaron a crear los pantallazos hoy dios mío pero bueno vamos a ver qué cosa lo que dice julián gil a todo esto a ver qué es lo peor que le puede pasar a un heterosexual que el mejor amigo te delate pero también que el mejor amigo que supuestamente te guarda todas las porquerías esté entusiasmado contigo y tú no lo sepas hoy qué miedo no le voy a contar lo que me sucedió una vez a mí me fui a la casa de un amigo porque me había quedado sin pasaje y yo me dijo yo hoy sabes que comencé a conversar me quedado se me ha partido la billetera que no se queda no sé cuánto ya es tarde y para aquí por allá no hay y estábamos el toque de queda en esa época no hace muchos años atrás no podíamos salir entonces yo para no quedarme en la calle decidí quedarme en la casa del amigo y de repente yo le digo ya me voy a dormir y en esa casa ese amigo había un sobrino estaba la mamá la hermana y todo lo demás y en uno de los cuartos de visita yo decidí quedarme cuando de repente me levantó a las tres de la mañana a la hora de satán según lo que dicen algunas personas y abro un ojo así y veo que el amigo me está oliendo la cabeza y hasta la puta de los pies en ese momento me armé de terror yo dije dios mío qué y ya me voy así y salió disparado del del de la habitación y yo me hice así y me levanté y veía que como de la cabeza así así por una rendija se me pararon los pelos ya de cualquier parte del cuerpo porque ya la verdad que ni siquiera vale la pena decir de dónde porque el pelo ya dónde a la cabeza y me asusté terriblemente por eso yo digo no que lo peor que puede pasar que un amigo supuestamente esté obsesionado contigo y tú no lo sepas y al final pueda pasar cualquier cosa así que tener mucho cuidado con ese tema atención con eso no cuando tú escribes dentro de tu celular y borras la información que está ahí adentro lo haces para que la novia nunca te pesque no se te ocurra poner voy a dactilar porque te va a dar una pepeada a la desgraciada y después del día estaba descubrió todas las porquerías a vidas y por haber y hay un allí una investigación que se ha hecho y dicen que los que son más prudentes para eso los hombres siempre son aquellos que se golpean el pecho y quieren darse de machito ante los amigos entonces cuando le mandan vídeos cosas o graban sus propios vídeos siempre lo tienen guardado para mostrarse a los amigos y dice mira 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 en cambio según la estadística y el estudio que se hizo que las mujeres no las mujeres borran absolutamente todo cuando le sacan la vuelta al marido ahora este amigo parece que lo conoce a julián gil desde así 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 hoy será digo yo desde acá sin confirmar no que él es bisexual porque dice que es bien arrecho jajaja que es bien jajaja lo único que le faltaba solamente decir de qué tamaño la tenía pues el el armaño jajaja y de esa manera completaba toda la historia ahí dentro de no jajaja dios mío jajaja es que ya no se sabe la verdad ya no se sabe no ahora la como le dice acá en el perú los heteros flexibles están por todos lados ya ni se sabe que como viene el mituto y como en la circunstancia así que por ese lado mucho ojo allí si tienes un amigo y no solamente un amigo a sino también una amiga una amiga te puede también acosar como dije inicialmente hay hombres que se excitan haciendo este tipo de cosas y ahí está su excitación no las llegan a concretar según este amigo dice que julián gil también se morbosea no llega a concretar el acto solamente se morbosea cuando le escriben y le dicen todas las porquerías que éste ya se imaginará parece que el amigo quiere sacarse de encima a la novia como sea porque yo digo de repente quien sabe desde acá no julián gil patea con los dos pies y se sabe así a la telenovela mexicana no se parece entre ser y no ser yo soy jajaja la mira la chica a la periodista y dice tú no eres rival para mí maldita jajaja esas frases que me mandan las seguidoras acá y me dicen bueno a uno tiene que para hacer un programa tiene que ser así súper divertido tampoco no puede ser muy muy aburrido pero está no esa revista la revista tv notas se ha metido muchas veces en tantas mentiras no que uno ya no puede creer quién sabe lo que dice allí pero a la gente le encanta leer este tipo de comentarios no un amigo que hace eso no termina siendo tu amigo al delatarte supuestamente no pero supuestamente en méxico hay mujeres que están comenzando a hacer la denuncia jajaja y yo digo ya hemos visto en el mundo del espectáculo para ir terminando este episodio rodolfo el prado hemos visto mujeres que siendo grandes ya que siendo adultas prácticamente han comenzado a denunciar a su supuestamente acosador y digo supuestamente porque ella le mandaron las fotos ellas se prestaron con ellos ellas viajaron ellas se metieron al cuarto a la habitación de aquellos hombres y después supuestamente salen tocadas y otra cosa más y después salen a denunciar una mujer y eso porque porque se pierde los valores se supone que si un hombre te mete y dice oye ven a mi casa y te lleva y no tiene casa tiene un cuarto y tú entras ya estás avalando lo que ese hombre puede hacer contigo y el hombre obviamente como es cazador por naturaleza va a decir bueno ya entró acá entonces porque le gusto y porque quiere algo conmigo una mujer decente no se mete a la casa de un hombre y si vive solo peor una mujer decente le dice un momentito no tú estás loco ándate por allá no que vamos a tomar un trago oye tú eres enfermo cómo se te ocurre desde el momento que un hombre te dice oye vamos a mi casa a tomar un trago ya se supone a qué cosa van y parece que a Julián Gil le ha comenzado a salir diferentes detractoras diciendo ay no él me invitó él me llevó yo tengo pruebas no mamita esas pruebas pásatelos por el arco del triunfo porque del momento que tú le mandaste un vídeo del momento que permitiste que te escribiera lo que te escribió y todo lo demás estás consintiendo que el hombre haga contigo lo que se le da la gana y no te vengas a hacer la puritada ni la santa porque una mujer íntegra no permite que ningún hombre le falte el respeto y es allí cuando el hombre realmente te comienza a tomar en serio pero cuando tú te prestas a la jugada no te toma en serio porque dice así como se presta conmigo con cuantos más no se prestará con cuantos más no se agarrará y no te da tu lugar ante nadie es por eso que es importante que las mujeres se den su lugar nosotros los hombres somos perros 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 y lo digo abiertamente así porque es la verdad nacimos para ser cazadores en el buen sentido de la palabra claro está enamoradores vamos a decirlo nacimos para ser enamoradores para tratar de tener lo que queremos porque es así aquella mujer que cree que su marido es un santo ilusa porque no lo es y hay otras mujeres que dicen bueno mi marido es un pendejerete pero no me importa con tal que a mí no me falte con tal que a mí no me venga con otro hijo con tal que me dé mi lugar como mujer y con tal que no me entere no me interesa y hay hombres que hacen eso que respetan a sus mujeres de esa manera y no le faltan el respeto y ni se hacen de mujer de nada y no se meten en problemas ¿cuál sería el delito aquí? lo peor que pudiera pasar si este hombre si es que es verdad lo que se dice el delito sería si él comenzara a acosar o hablar o pedirle cosas a una menor de edad ahí sí estaría en un problema muy grande pero si ya eres una mujer vivida, grande, grandecita y sabes lo que estás haciendo no te hagas víctima no salgas después de haberle mandado fotos y videos y otras cosas más a decir no, él me insinuó, él me dijo porque hay que ser tan hipócrita porque quedas mal tú así tal cual el hombre propone, la mujer dispone y la mujer se tiene que dar su lugar siempre ante cualquier situación habiendo dicho lo que acabo de decir cambiamos el tono de la música pero también de la información para comenzarle a mandarle saludos al público dentro de este canal y dentro de esta plataforma que siempre me sigue y me ve y que obviamente siendo inteligente dice Rodolfo tiene razón porque a mí me criaron con esa escuela donde hay que ser una mujer pudorosa hay que darnos a respetar y si el hombre te dice algo nosotras decir siempre no y es así como vi hay un chiste que dice una chica se va a donde un chico y el chico le enamora y le dice a ver un momentito, ¿qué te pasa? le dice, ¿qué tienes? la chica, ¿no? ¿qué te pasa? ¿qué tienes? soy estúpido atrevido ¿cómo se te ocurre venirme a decirme qué estupidez? y el hombre le dice pero es que me gustas ay, mi madre me enseñó siempre a decir que no ¿ok? el hombre le dice ok, el hombre inteligente ¿te molesta que te bese? no ¿te molesta que te agarre de la mano? no ¿te molesta que te lleva el telo? no entonces vamos tal cual así que tenga mucho cuidado a las chicas que le han acostumbrado a decir que no así que por ese lado comenzamos a mandarle saludos al público desde esta plataforma de Rodolfo en el Prado esperando que se puedan divertir y que siempre sacales una sonrisa porque recuerden sonríe alguien se puede enamorar de tu sonrisa y queremos mandar un saludo súper especial pues a Miriam Castillo a Elizabeth también desde Instagram también queremos mandarle saludos a Sucheros a Soyla Barahona a Lucy González a Magali Ramos por supuesto a Patricia Ruiz también queremos saludar a Ana Salida Fernández a Glendita Torres también a Carmen María acá es que me escribí acá un poco complicado acá Migdalia Colón 56 también le mandamos un saludo a ella también a Blanca Estela Villas con mucho cariño a Claudita Rojas y a Misias 007 y con mucho cariño de parte de Rodolfo del Prado Rodolfo del Prado se respide diciéndole que la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud que pena de dos termina siendo menos atroz y que yo soy Rodolfo del Prado y que también soy el hijo del rey compartan por supuesto y hay que crecer dentro de la plataforma apóyenme apóyenme también con los comerciales un beso a todos me despido diciéndoles nos vemos más tarde los quiero bye bye chao chao